Llegamos viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en donde nos trasladamos desde Quito hasta Manta para poder hacer dos visitas importantes. Primero, visitar el avance de obra del proyecto de propósito Múltiple Chone, tan esperado por todos los ciudadanos de Chone que avanza a buen ritmo, ahora sí, recuerden que hemos tenido dificultades de diversa naturaleza, pero no nos vamos a detener, compañeros. Voy a hacer algunas referencias dolorosas, dolorosas, porque deberíamos estar unidos todos buscando el desarrollo y no es así. Todavía hay los que se oponen a todo, los que se oponen a las hidroeléctricas, termoeléctricas, al petróleo, a la minería, que quieren que prácticamente vivamos en las cavernas y servicios básicos. Ya algunos están tratando de recoger firmas con una campaña de oposición, detener las operaciones hidrocarburíferas. Algunos dicen en el Yasuní, otros dicen que declaremos el país libre de toda actividad extractiva, es decir, que paremos toda la explotación petrolera. Pero luego reclaman escuelas del milenio, reclaman hospitales, reclaman carreteras. Qué profundas contradicciones. Yo siempre digo, bueno, hay distintos tipos de politiqueros. Hay los tirapiedras, ustedes saben cuándo son los tirapiedras. Aquí algunos tirapiedras recuerden cuando pararon el proyecto con procesos judiciales en el Ecuador y procesos judiciales fuera del Ecuador nos acusaron hasta de atentar contra los derechos humanos ante la CIDH, siempre por rendirle cuentas ahí a Washington, a esas cortes que tratan de juzgar a los países por las cosas que hacen. Y nosotros por construir un proyecto que va a mitigar las inundaciones fuertemente, que sufre Chone, que representa más de 15 millones de dólares que se pierdan al año por inundaciones y que las han sufrido ustedes, gente que a veces no vive ni aquí. No son de Chone, no son manavitas. Son esos disqueambientalistas de coctel, de caviar, que viven de eso. Algunos viven en Quito, la mayoría de ellos. Ellos sí tienen agua potable en sus casas. Ellos cuando abren la llave tienen agua caliente, calentada con el gas subsidiado del pueblo ecuatoriano. Ellos andan en carro que usan minería. Ambientalistas de caviar, están los tirapiedras. Los que solo saben tirar piedras por oponerse, con violencia. Y hay otro grupo también, compañeros, los atrasapueblos. Los que no quieren que nos desarrollemos. Los que quieren que Chone se siga inundando. Y se oponen a todo. Y voy a hacer referencia, porque por ahí algún periodista me manda un mensaje público, le contesto en público también como corresponde. Seguiremos construyendo el proyecto de propósito múltiple. Chone, para Chone. No para los tirapiedras ni los atrasapueblos. Hay otra categoría más triste todavía. Ya me referiré a ellos en otro tema, no en este. Pero también están los vendepatrias. También están los vendepatrias. Muchos de ellos gobernaban al Ecuador. Los que rifaban el petróleo. Los que rifaban la energía. Los que rifaban las empresas públicas. ¿Se acuerdan ustedes? Pacific Tel, tristemente célebre. Sobre todo en la costa ecuatoriana. ¿Cómo era? ¿Cómo no había telecomunicaciones? También hay los vendepatrias, compañeros. Pero bueno, seguimos avanzando el proyecto de construcción. Ustedes saben que es un proyecto que ha enfrentado muchas dificultades. La primera de ellas en cortes. Con procesos judiciales pararon más de un año el proyecto. Recuerden ustedes, no sé si hay compañeros aquí de Tablada de Sánchez, de Río Grande. No, compañeros, un abrazo para ustedes. ¿Cómo les mintieron, verdad? Que se iban a quedar sin casa, que los íbamos a dejar desamparados. Ya veremos las imágenes del reasentamiento. No es reasentamiento la comunidad del milenio de Tablada de Sánchez. Casas dignas para nuestros jornaleros. Lo veremos también en imágenes el día de hoy. También tuvimos mala suerte, compañeros. Tuvimos una mala contratista que no cumplió. El Estado contrató con una empresa internacional la construcción de esta obra. En un evento que recuerdo que lo hice aquí en Chón. Estuve presente con ustedes, con el alcalde de la ciudad. Comprometiendo los recursos. Firmando el contrato de construcción de esta represa tan importante para todos los manavistas. Y particularmente a los ciudadanos de Chón. Y contratamos una empresa internacional. Pero nos quedó mal, nos falló. Tuvimos que terminar el contrato con mucha fuerza. Nuestro secretario del agua. La fiscalización, la escuela superior politécnica del ejército. Terminamos, declaramos unilateralmente terminado el contrato. Hubo que intervenir la empresa para precautelar los derechos de los trabajadores. Hubo que volver a contratar la obra con otra empresa constructora. Y tuvimos que ejecutar las garantías. Y hemos ejecutado más de 9 millones de dólares en garantías a una mala contratista. Hemos tenido mala suerte, pero hemos tomado las decisiones. Y ahora el proyecto avanza con paso firme. Está concluyéndose el túnel. Ya está concluido. Se está hormigonando. Ya está la cimentación muy avanzada. Esperamos tener la cimentación concluida. Concluida en enero del próximo año. Hay más de 200 maquinarias trabajando permanentemente. En donde ya con el canal, el túnel de desagüe y el desvío que ya se ha hecho del río. Podremos mitigar ya desde este invierno los riesgos de inundaciones parachones. Como siempre debió ser. Pero prohibido olvidar cómo retrasaron la obra los tirapiedras. Los mismos de siempre. Los de algunos partidos políticos que dicen no a todo. Y que se siguen oponiendo al proyecto. Pero aquí encuentren, aquí encontrarán un gobierno firme que trabaja por su pueblo. No le tenemos miedo a los tirapiedras. No le tenemos miedo. Y por chones seguiremos haciendo el proyecto de propósito múltiple. Tenemos un video. Tenemos un video, compañeros. Que resume la visita al proyecto de propósito múltiple. Y también Tablada de Sánchez. Adelante, videojuegos. La linda ciudad de bien sueño. Megaconstrucciones ecuatorianas. En julio del 2010, se firmó el contrato para el desarrollo de la megaconstrucción multipropósito Chone, que cambiará la vida a 125 mil habitantes. Al momento, la megaconstrucción a cargo del consorcio ecuatoriano, Equitesa Equitranza, con un contrato de más de 45 millones de dólares, avanza con rigor y celeridad. Más de 200 trabajadores ecuatorianos laboran en las excavaciones de la fase 1 de la represa. La represa del río Grande mitigará las inundaciones, represando, entubando y controlando el cauce del río del mismo nombre, que dotará de agua a este cantón manavita y proveerá agua de uso agrícola a 2.250 hectáreas. Y el canal de San Antonio encauzará el río Mosquito y Garrapata, que deriva hacia el humedal de la cegua. El proyecto avanza en sus frentes de trabajo según cronogramas. Junto a la represa, se construye el túnel de desvío, con revestimiento de hormigón estructural, que con una extensión de 250 metros, controlará el flujo del río Grande de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, a través de un sistema de compuertas. Este moderno sistema permitirá controlar el paso del agua, tanto en época de verano como de invierno. La voluntad política de este gobierno revolucionario lleva a cabo la construcción del proyecto multipropósito CHONE, que finalizado hacia octubre de 2014, protegerá el buen vivir y prosperidad de más de 125.000 habitantes. Garantizará agua potable y de uso agrícola e industrial en sectores urbanos y rurales de la zona de CHONE. Promoverá emprendimientos productivos mediante las escuelas de la revolución agraria, mientras 2.250 hectáreas contarán con riego todo el año. Ser reasentado en Sánchez y parece que vamos a tener mejores días para vivir. Hemos sufrido en lo que es vía, en lo que es salud, en lo que es educación, esperando que todos estos requerimientos los tengamos cuando ya vayamos a vivir en ese reasentamiento. Sobre este terreno se construye un sueño, mejores días para las comunidades rurales del Cantón CHONE. A mediados de 2013, la empresa pública Ecuador Estratégico inició la construcción del plan de reasentamiento Tablada de Sánchez, un proyecto habitacional integral que beneficia a una de las comunidades cercanas al proyecto emblemático multipropósito CHONE. Cerca de 400 habitantes reubicados de la comunidad de Río Grande tendrán culminadas sus viviendas en febrero de 2014. Me parece magnífico, es una tremenda ayuda, una tremenda bendición, porque las personas que vivimos a la orilla del río nos quedamos prácticamente sin viviendas, sin tierras, porque la mayoría de gente que vamos a ser reasentadas somos las que no tenemos tierra y no tenemos viviendas. Primero le doy gracias a Dios porque es el que mueve al mundo y al presidente Correa le agradecemos muchísimo en nombre de la comunidad que soy yo de Platanales. Con una inversión que sobrepasa los 10 millones de dólares, el gobierno de la Revolución Ciudadana construye un plan de vivienda integral, en un terreno de 67 mil metros cuadrados, que cuenta con todos los servicios básicos, agua potable, electricidad, tratamiento de aguas residuales, áreas recreativas, centro de comercios, entre otros. La edificación de este plan de reasentamiento fue pensada en las necesidades reales de las comunidades manavitas y está construida en armonía con sus tradiciones y cultura. Contempla la construcción de 81 viviendas, 72 de dos pisos y 9 de una planta, que albergarán a personas con discapacidad. El enfoque social que ahora tienen los proyectos estratégicos hace posible beneficiar no solo a las áreas de influencia directa de estos, sino a sus poblaciones cercanas. Obras de vialidad para este plan de vivienda conectan también a sus comunidades aledañas. Además, esta obra genera cerca de 150 plazas de trabajo en la localidad. Créame lo que lo sentimos muy orgulloso en ver que vamos a recibir una vivienda tan linda, tan costosa, porque bajo la pobreza de nosotros nunca, tal vez con una lotería la podríamos adquirir. Con hechos, se lleva el buen vivir a las comunidades históricamente olvidadas. No hablamos de justicia y equidad, la hacemos realidad. Cuando hicimos el recorrido, primero, por favor, alisten las imágenes de las casas que se están construyendo en Tablada de Sánchez, no es un reasentamiento, es una comunidad del milenio. Tiene todos los servicios básicos, aceras, bordillos, van a ver ustedes la calidad de las casas, agua potable, alcantarillado, tratamiento de desechos para el alcantarillado. Miren ustedes, las viviendas que son de una planta son para ciudadanos con discapacidades. Las otras son viviendas muy dignas, que son elevadas, en un diseño que se ha construido, diseñado o elegido con la comunidad. Son 81 viviendas en esta fase, todavía faltan muchas más todavía. Miren ustedes esas viviendas. Y lo más importante, queridos ciudadanos, primero, ¿cómo les mintieron? ¿Cómo nos trataron de desacreditar, decir que atentamos contra los derechos humanos? Yo les pregunto si este proyecto de reasentamiento es atentar contra los derechos humanos. Nadie les cree, compañeros, nadie les cree, y nosotros con obras podemos seguir demostrando a los ciudadanos cómo mejoramos la calidad de vida de todos. Lo más importante es que estas casas no son para los pelucones, son para nuestros jornaleros, que van a tener que salir de donde viven, porque se va a inundar un espejo de agua de más de probablemente 30 kilómetros. Y este reasentamiento de Tablada de Sánchez, ahí van a vivir, y ya mismo se adjudica la Escuela del Milenio ahí cerquita para más de 500 chicos. En el evento, en la visita aquí a Tablada de Sánchez, se me acercó una niña, una joven, no recuerdo el nombre, y me regaló unas mandarinas deliciosas, como solamente pueden cosecharse en esta zona del país, y me dice, no se olvide de la escuela. Yo le digo, no me olvido, si ya mismo se adjudica, pero usted prometa que va a estudiar y luego va a ir a la universidad. Esa es la generación del cambio, de oportunidades para todos los ecuatorianos, para todos, y para todas, y sobre todo para los niños y niñas, y los tirapiedras, los atrasapueblos. Por ahí hay un editorialista que me dicen que parece que es de acción ecológica, ¿cómo se llama? Boris Zambrano, articulista, perdón, articulista, Boris Zambrano. Dice, el retraso no es culpa de quienes nos oponemos a este inconsulto proyecto. O sea, el señor quiere aprobar el proyecto. ¿Dónde está el alcalde de Chone? Alcalde, mire, él quiere que usted le consulte, que el pueblo de Chone le consulte. Que vaya, pues, a elecciones, vaya a las urnas, pues, si quiere ser elegido alcalde. ¿Sí o no? No dice que es inconsulto. ¿Inconsulto con quién? Con él. Dice, si no por la carencia de estudios completos, tal como lo manifestaron los principales del consorcio Teisijú-Manaví. Ustedes lo tienen en pantalla. Es un mensaje al vicepresidente Glass, ¿no? Recibo el mensaje, aquí le contesto. Compañero, si usted quiere escribir en un periódico, lea el contrato en donde decía que era responsabilidad de la contratista actualizar y mejorar los estudios, compañero. Si por eso declaramos terminado el contrato a Teisijú, por haber incumplido el contrato, por eso les cobramos las garantías. Si usted quiere escribir en la prensa, hágalo, porque tiene toda la libertad de hacerlo, para eso es una libertad de expresión, pero diga toda la verdad para sus lectores. Una verdad a medias es una mentira, compañero. Era responsabilidad del contratista actualizar los estudios. Si no, ¿para qué firmó el contrato? ¿Y saben la versión de quién recoge? De la contratista que le declaramos incumplida y le terminamos el contrato. Imagínense, ahí está contestado, compañero. Usted pide toda la información que quiera y así usted se oponga al inconsulto proyecto con usted. El proyecto lo aprueba todo el pueblo de Chone. Todas sus autoridades, todos los compañeros que les mintieron de Platanales, de Río Grande, de Tablada de Sánchez, de que se iban a quedar en la nada, ahí están esas viviendas dignas para todos ustedes con servicios básicos como lo hace la Revolución Ciudadana. No sé si nuestro Ministro del Agua, el Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, nos puede hacer un comentario del avance de la obra, del avance del proyecto, que ahora sí, con una nueva contratista, con profesionales comprometidos, con técnicos especializados, con la fiscalización de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, un agradecimiento muy expreso a la fiscalización porque le han entregado mucho al proyecto. Primero tratando de enderezar a la mala contratista que tuvimos. Esta empresa no cumplió y le ejecutamos la garantía, suele suceder en contratación pública. Pero tomamos decisiones firmes y con la ayuda y el soporte muy ético y profesional de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, estamos avanzando con el proyecto. Walter. Señor Vicepresidente, pueblo ecuatoriano, efectivamente, este proyecto tiene como todos los megaproyectos que estamos ejecutando. Tiene más de 30 años de haber sido programado y planificado en el país. Son 16 megaproyectos que ejecutaremos hasta el año 2017 y que fueron planificados por técnicos ecuatorianos. Siempre hubo la capacidad instalada de nuestros técnicos para planificar aquellas obras que necesitaba Chone, que necesitaba Manaví y el resto del país. Lo que pasa es que nunca hubo la voluntad política para ejecutar estos proyectos. El Gobierno de la Revolución Ciudadana lo está haciendo con capacidad y con técnicas, lo estamos ejecutando. Este proyecto multipropósito Chone, efectivamente, como usted dice, señor Vicepresidente, tuvo sus problemas desde el inicio, desde el arranque, fuimos demandados ante cortes internacionales, ganamos esas demandas porque siempre la razón tiene su peso y esa razón es que el propósito múltiple Chone se sigue construyendo. Tuvimos también problemas con el contratista, una empresa internacional que no cumplió los requerimientos de las bases del concurso que era actualizar esos estudios porque estos estudios tenían algún tiempo de haber sido elaborados y son técnicas dinámicas. Antes no teníamos incluso hace 30 años pues celulares y así mismo en la ingeniería pues son técnicas dinámicas que se van aplicando. Por eso, hoy con el apoyo de la Escuela Politécnica del Ejército que se encargó de terminar, de actualizar estos estudios y empresas nacionales, hoy vemos esta empresa nacional, este consorcio, equitesa, equitranza, ejecutando la obra día y noche, más de 200 equipos, ellos tienen en propiedad más de 1.500 equipos y pueden ejecutar esta obra en el tiempo establecido. Chone, para el próximo año, lamentablemente, el 2014, tendremos nuevamente problemas en invierno por las condiciones hidráulicas de Chone, pero para el 2015 vamos a mitigar estas inundaciones, vamos a hacer en este invierno todas las obras que correspondan para mitigar y que la afectación sea lo menor posible. Pero el próximo año estará concluido totalmente el propósito múltiple Chone con los estudios también, como lo dispuso el señor Presidente de la República, para agua potable, dotar de agua cruda a las plantas de agua potable de Chone y el riego de 2.250 hectáreas de esos estudios que corresponden en su ejecución a los GAT de acuerdo al CONTAT. Muy importante lo que acaba de decir, gracias Walter, en estos momentos. El Presidente ya dispuso que contratemos los estudios, recuerden que esto es competencia en el tema de agua potable municipal y en el tema de riego de las prefecturas, pero ya el Presidente dispuso que contratemos los estudios para el componente riego, lo cual va a beneficiar más de 2.200 hectáreas para nuestros agricultores, sobre todo los pequeños agricultores de mi patria, para que tengan agua todo el año. Y no lo que sucede ahora, el peor de los mundos, ¿no verdad? Inundaciones en época de lluvia, sequía en épocas de verano, en época seca. Así que con esto regularemos caudal de agua y también regularemos caudal de agua cruda para que sea potabilizada, competencia municipal, agua potable para Chone. Siempre en estas visitas de megaconstrucciones ecuatorianas nos acompañan estudiantes, no sé por qué nos invitaron estudiantes, una falla del equipo de la Vicepresidencia para esta visita, pero también invitamos a empresarios. Empresarios para que conozcan todo lo que estamos construyendo a lo largo y ancho de la patria. A veces no tienen ellos la oportunidad, no todos tenemos la oportunidad de visitar una hidroeléctrica, un proyecto de propósito múltiple. No son a veces sitios peor sobre durante su etapa de construcción, no son de acceso público. Nos acompañaron en esta ocasión María Lucrecia Alcibar, directora ejecutiva de la Federación de Asociaciones Cafetaleras Artesanales Ecológicas de Manaví. Nos acompañó Mercedes Cedeño, presidente de la Unión de Comunas de Manaví Cacao. Rafael Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador. Nos acompañó Francisco Alemán, un querido amigo, director general de Ingenio Azucarero de EQ2. Nos acompañó Cleber Sigüenza, presidente de la Asociación de Productores de Banano. Fueron 20 empresarios que nos acompañaron en este recorrido, en esta visita técnica de otra de las megaconstrucciones ecuatorianas que se están desarrollando en todo el país. Muy emotiva el diálogo con las personas de las comunidades, sobre todo de Tablada de Sánchez. La obra avanza con paso firme. Próximamente inicia la construcción de la Escuela del Milenio, en donde podemos ver cómo ese proceso de desarrollo. También en la visita nos acompañaron varios ministros, como el ministro encargado, coordinador de la producción, el ministro de Agricultura, porque el gran desafío es no solamente que nuestros pequeños agricultores, jornaleros, tengan ahora una vivienda digna, producto de que tuvieron que salir de sus lugares donde vivían. Muchos de ellos han vivido ahí por generaciones, porque se está construyendo la represa. Tuvieron que ser reubicados, van a ser reubicados en estas comunidades del milenio. También el gran desafío, conjuntamente con el área de la producción, con el Ministerio de Agricultura, es que esto se convierta en procesos, emprendimientos, ciclos productivos. Cómo mejorar producción, dónde van a ser, aplicar mejor tecnología, riego. Ya están las zonas agrícolas identificadas para que ellos puedan ser agricultores con mayor productividad de lo que eran en el pasado y van a ser ya emprendedores. Van a generar su propia riqueza. No solamente vivienda digna, sino también el trabajo dignifica la generación de riqueza para que nuestros agricultores salgan de la pobreza. De ahí nos trasladamos de Tablada de Sánchez, regresamos y tuvimos un delicioso almuerzo en el campamento de Río Grande, conjuntamente con los trabajadores, con los empresarios, con la fiscalización de la Escuela Superior Politécnica Politécnica del Ejército. Nos dieron un extraordinario seco de gallina que solamente pueden hacerlo así en Maraví. No sé por qué. Esto también me va a generar problemas con mi esposa. Siempre he dicho que es el mejor seco de gallina. No sé qué le ponen al seco de gallina en Maraví, pero verdaderamente estaba extraordinario. Con un caldo de gallina también extraordinario, empanadas de maduro, muy típicas de chones, queso de chones. En fin, ya se despertó el apetito cuando está hablando de tanta comida. Bueno.